Tírame un golpe. ¿Cómo? Como sea, yo no voy a parar. Tírame. Se me dijo. Pero no a patada. Esto es boxeo, no pelea de mulas. Ah, bueno. Voy a explicar así poco en la mano, ¿eh? Pero espérate hasta que los dos estemos en guardia. Pero no se enojen. Ándale, pues. Monte en guardia. Eso es. Ahora sí, ahora sí. Tírame. Tírame un golpe. ¿Ya ves? Las cuestiones como... Ya aprendí. Y yo también, chavo.